en un caso atroz, el de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. ¿Qué se sabe hasta el momento? Hasta el momento, el video y la fotografía que circula en redes sociales no ha sido confirmado por las autoridades. Sólo el padre de Roberto dijo que sí, era su hijo el que aparecía en la foto. En el caso del video, donde se retrata el horror que pudieron haber pasado al ver que un joven que coincide con la vestimenta de Jaime es obligado a golpear a Dan. Está en manos de la Fiscalía este material y forma parte de la carpeta de investigación. También se sabe que después de que se publicó el video se encontró el segundo vehículo en el que viajaban los jóvenes. Este fue incendiado y abandonado en el tramo carretero de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno. En él había algunos restos que se presumen son humanos. Vaya tragedia por la que tienen que estar pasando los familiares. Imagínense nada más ver estas imágenes.